La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México logró la detención de Abel N., conocido como El Abel, presunto integrante de la Unión Tepito, quien participó en el homicidio de dos niños mazaguas el pasado mes de noviembre de 2020. Edgar N., alias El Choche, también acusado de participar en el delito, fue quien declaró que Abel N. le ordenó deshacerse de los cuerpos de los menores en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México. El Abel fue aprendido por elementos de la Policía de Investigación y, después de la lectura de sus derechos, fue trasladado al reclusorio preventivo varoniloriente, donde se encuentra a disposición de un juez de control. De acuerdo con la Fiscalía, hasta el momento, El Pollo, El Choche y El Abel son los tres detenidos por el homicidio de los dos menores de edad. Para El Capitalino, Ángela Solís.